¡Preciso! 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 De lo romántico, romántico Y me estoy ardiendo de seguir gritando Siento que los días están alargando Porque de ti nada he vuelto a saber Yo quisiera que se me pasara el tiempo Para que te pierdes de mis pensamientos Que no me doy cuenta que ya nada puedo hacer Estás en mi mente, tú siempre me metes Demasiadas horas y días de sueños Te estoy yendo a un momento Me acuerdo de ti A cada segundo me traes que el mundo Y un instante tú te me olvidas Son demasiadas horas el día que yo pienso en ti Estás en mi mente, tú siempre en mi mente Demasiadas horas el día que yo pienso en ti Me acuerdo de ti A cada segundo me traes que el mundo Y un instante tú te me olvidas Son demasiadas horas el día que yo pienso en ti Y un instante tú te me olvidas Por un preciso, gracias a las importales de Tomás Valdez ¡Gracias Tomás! ¡Gracias, muchas gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias!